En la ruta a las Verapaces también se dio este día un accidente que dejó a cinco heridos. Cinco personas resultaron heridas luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ruta que conduce hacia las Verapaces sobre el kilómetro 106. Bomberos municipales departamentales acudieron al lugar conocido como la Bajada o Vuelta de la Tortuga, trasladando a los afectados al Hospital Nacional de Guastatoya, quienes a su ingreso fueron identificados como Edgar Galicia de 36 años, Emilio Cruz de 59, Cruz Álvarez de 61, Nelson Facián de 26 y Cecilio Santos de 73. Todos presentaban múltiples laceraciones en varias partes del cuerpo y crisis nerviosa.